No me queda más que reconocer, que agradecer y sobre todo pues decirles a todos ustedes que esta es una noticia que sin duda va a marcar yo creo que también nuestra vida porque a partir de hoy, a finales de diciembre, principios de enero, los esperamos, ¿verdad? Yo creo que nos vamos a encargar de invitar a toda la gente de nuestro pueblo para agradecerles por los trabajos que se van a llevar a cabo porque yo creo que aquí en el municipio de Atletlauca si algo nos han enseñado en la casa de todos ustedes es agradecer, es a poder decir pues aquí está la mano amiga también para ayudar y cuenten con todo el respaldo del ayuntamiento, lo que se requiera para poder también seguir participando y por supuesto, ¿verdad? Que este hermoso lugar pues quede al 100% como desde hace unos años estábamos esperando.